Desde tiempo antiguo también se conocía que el extracto de esta planta funcionaba en los pacientes con insuficiencia cardíaca, les mejoraba los síntomas. Cuando el avance de la química permitió estudiar esta planta, se encontró ahí la digoxina, que sigue siendo un medicamento importante en la insuficiencia cardíaca. Otro caso notable es cuando los españoles llegaron a América, observaron que los indígenas utilizaban la corteza del árbol de la quina para tratar las fiebres. Algunas de esas fiebres eran por malaria y tenían un buen efecto terapéutico. De ahí de esa corteza se logró extraer el medicamento quinina, que sigue siendo muy importante, sobre todo para los casos graves de malaria. Y otro último ejemplo, también desde el siglo XVII se utilizaban extractos de mercurio para tratar la sífilis. Y aunque era supremamente tóxico, algún efecto terapéutico tenía. Entonces, lo que caracteriza esta era de la protofarmacología prescientífica, era, como les decía, por ensayo de error, casualidades. Por ejemplo, que un paciente con malaria recibiera el extracto de la quina y no había un conocimiento de fondo que permitiera explicar la eficacia. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el avance de la ciencia, se pudo dilucidar por qué estos casos específicos eran efectivos. Bueno, todo esto empezó a cambiar a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX con los avances en la química. Ya se lograron purificar sustancias, empezaron a sintetizar pequeñas moléculas. Tenemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, la aspirina, que se logró sintetizar a finales del siglo XIX. Un caso notable es el salbarzán, desarrollado por Paul Ehrlich y fue el primer medicamento activo contra la sífilis sin las toxicidades que se veían antes con el mercurio, a pesar de que es bastante tóxico porque es un derivado del arsénico. En Alemania, también en la industria de las tinturas, se identificaron unos compuestos con acción antibacteriana y de ahí se derivaron después un grupo de antibióticos que son las sulfas. Simultáneamente, con estos avances de la química, empezaron a surgir también los medicamentos biológicos, de los cuales voy a hablar a continuación. Primero, antes mencionar que fue finales del siglo XIX y comienzos del XX, los comienzos de esta parte química de la ciencia farmacéutica. Y en la década del 30 y 1940 surgieron las grandes industrias farmacéuticas, muchas de ellas todavía existen. Entonces, vemos aquí, el Ailili, Laxo, Roche, surgieron en ese boom de los años 30 y 40 y muchas de ellas todavía existen. Entonces, simultáneamente, con esos desarrollos iniciales de la química, empezaron también a surgir los medicamentos biológicos. Y el ejemplo más claro o clásico es el de la insulina. Entonces, aquí en la imagen vemos a los doctores Best y Wanting. Ellos fueron los primeros en aislar de páncreas, bovinos y porcinos la insulina. Y empezaron a administrarse, inicialmente hicieron pruebas en perros y luego a pacientes diabéticos. Y una enfermedad que era inevitablemente mortal pasó a ser tratable. Sin embargo, se necesitaban cientos o miles de animales para poder extraer cantidades terapéuticas de insulina. Bueno, cuando hablamos de medicamento biológico, por definición es cualquier sustancia terapéutica que tiene su origen en un ser vivo. Entonces, podríamos decir que esas insulinas animales fueron de los primeros biológicos. También se empezaron a extraer factores de coagulación obtenidos de la sangre de donantes. Las primeras vacunas, por ejemplo, vacunas y toxoides que se inyectaban, por ejemplo, animales, caballos, con el toxoide dipérico. Y luego se les extraía ese suero que se administraba a pacientes. Esos son los denominados sueros inmunos. Entonces, obviamente, como era un suero animal, esos anticuerpos generaban una respuesta en los pacientes que podía ir desde una reacción alérgica hasta situaciones graves o pérdida de la eficacia porque se producían anticuerpos contra ellos. Las insulinas, de las cuales ya hablamos, inicialmente bovinas y porcinas. Y aquí tenemos dos grupos de sustancias que si bien no se clasifican como biológicos como tal, sí tienen un origen, estrictamente hablando, biológico. Por ejemplo, los antibióticos como los betalactámicos, el ejemplo clásico es la penicilina. O los aminoglucosidos como la streptomicina son producidos por bacterias. Y aunque son moléculas pequeñas, son de origen biológico. Lo mismo muchos alcaloides como la cafeína, la nicotina, presentes en plantas, tienen pues algún efecto terapéutico y estrictamente serían biológicos. Aunque vamos a ver más adelante, el término biológico se reserva más para moléculas grandes, casi siempre de naturaleza protélica. Bueno, aquí tenemos una diferenciación que va a ser clave más adelante entre moléculas pequeñas y biológicas, o moléculas biológicas o biotecnológicas. Entonces vemos aquí moléculas pequeñas, usualmente tienen un peso molecular inferior a 5.000 Daltons. Muchas de ellas pueden ser sintetizadas químicamente en el laboratorio o aisladas, por ejemplo, de plantas o de microorganismos, como mencionamos. Su proceso de manufactura es relativamente sencillo, la mayoría de ellos son estables a temperatura ambiente y con los métodos modernos como la espectrometría de masos, la resonancia magnética, se puede determinar su estructura exacta. En contraste, tenemos en la parte inferior los medicamentos de origen biológico y, como les mencionaba, casi siempre son proteínas con alguna función terapéutica. Entonces, estas proteínas terapéuticas tienen que obtenerse a partir de células vivas u organismos completos. Las condiciones apropiadas para el crecimiento de estas células u organismos van a ser muy específicas de cada uno. Muchos de ellos necesitan condiciones especiales de temperatura, cadenas de frío, para mantener su estabilidad. Y dado que la estructura es muchísimo más compleja que la de las moléculas simples, se requieren múltiples técnicas o métodos analíticos para caracterizarlos y muchas veces ni siquiera se puede definir totalmente. O sea, se puede obtener una caracterización parcial más no completa de la molécula y esto va a tener un gran impacto en el proceso de manufactura, en la cuantificación de los efectos, tanto in vitro como in vivo, y de los potenciales efectos adversos que ese contenido lo desarrollaremos en detalle más adelante. Bueno, aquí vemos en esta tabla algunos hitos en el desarrollo de la biotecnología aplicada a las ciencias farmacéuticas y a la medicina. Miren que es el primer hito que aparece en 1797, cuando el doctor Jenner empezó a inocular niños para protegerlos de la viruela. El siguiente hito ocurre casi 60 años después, cuando Pasteur en Francia propone que los microbios y las bacterias son la causa de la fermentación. Miren que ahí ya saltamos al siglo XX con el descubrimiento de la penicilina. Y más o menos desde los finales de los 40, principios de los 50, cuando se dispara el conocimiento, se dice que en estos últimos 50 años se ha recopilado y obtenido más conocimiento que en toda la historia previa. Y va, entonces, desde la dilucidación de la estructura de la doble hélice del DNA hasta la secuenciación del genoma humano completo y de muchos otros seres vivos. Entonces, ha sido un crecimiento exponencial. Si miramos esta gráfica, desde comienzos del siglo XIX hasta más o menos los años 60, el progreso fue muy escaso. Muy lento. Pero a partir de los 60 y críticamente desde los 80, miren este crecimiento dramático exponencial en el conocimiento biológico. Terminando, como mencioné hace un momento, con la secuenciación completa del genoma humano y de muchos otros seres vivos. Bueno, entonces, ¿cómo definimos la biotecnología aplicada a las ciencias biofarmacéuticas? Este es un libro muy importante en el área y este libro en su portada nos da la definición de lo que es la biotecnología y la biofarmacéutica. Y es esto, transformar las proteínas y los genes en medicamentos. O sea, aprovechar toda esa riqueza que hay en la naturaleza e ir incluso más allá de genes y proteínas y convertirlas en medicamentos. Eso es la biotecnología y la biofarmacéutica y es prácticamente una revolución que partió en dos la historia de la terapéutica. Entonces, la biotecnología ayudó a superar muchos problemas que tenían previamente los medicamentos biológicos. Mencionamos ahora que para obtener la insulina de un paciente se necesitaban el páncreas de cientos de cerdos o bovinos. Esa, y así por lo cual, era muy costoso y la disponibilidad muy escasa. La biotecnología superó ese problema. Se pueden tener prácticamente cantidades ilimitadas de múltiples proteínas y otros medicamentos biológicos. También aumentó mucho la bioseguridad al no tener que extraer, por ejemplo, proteínas de animales que generaban reacciones de inmunogenicidad o de cientos de voluntarios humanos donde se podrían, por ejemplo, contraer infecciones virales Ahora los avances biotecnológicos permiten obtener sustancias mucho más puras y por tanto más seguras. Y lo que les mencionaba, se aprovechó la riqueza presente en la naturaleza tras millones de años de evolución pero además modificar esas propiedades o incluso mejorarlas. Pues aquí tenemos algunos ejemplos de cómo la ingeniería de proteínas, que es prácticamente una nueva disciplina permite mejorar o modificar la acción de las proteínas naturales. El ejemplo más importante es la modificación que se ha hecho de las insulinas. Por ejemplo, la insulina Lyspro o la insulina Aspartato, en las cuales se les cambió el orden de los aminoácidos para hacer que actúen más rápido y por un menor tiempo. O lo contrario, la insulina Glargina, en la cual también cambiando el orden de algunos aminoácidos o agregando grupos químicos adicionales, se puede generar una insulina de acción sin pico y de acción prolongada. También hay ejemplos con factores de coagulación modificados o con el activador tisular del plasminógeno en los cuales pequeños cambios en la secuencia de aminoácidos en la proteína pueden tener un gran impacto sobre la eficacia o sobre las propiedades terapéuticas del medicamento. Entonces, no solo se pueden, disculpan, me está apareciendo algo, se me están subrayando algunos e involuntariamente algunas partes de la imagen. Como les decía, el conocimiento permite incluso mejorar o modificar benéficamente las propiedades de las proteínas naturales. Todo eso gracias al conocimiento en ciencias básicas y su aplicación biotecnológica. Bueno, aquí tenemos, de esto pues vamos a hablar en detalle mucho más adelante, pero tenemos aquí algunos de los productos biotecnológicos más usados actualmente. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, las eritropoyetinas, los anticuerpos monoclonales. Vemos aquí, por ejemplo, los dirigidos contra el factor de necrosis tumoral, como el infliximab. Tenemos las insulinas, aquí en esta columna vemos las ventas anuales en miles de millones de dólares. Entonces, esto es un mercado gigantesco por el inmenso potencial y el impacto que han tenido estos medicamentos en la salud humana. Bueno, en esta gráfica es muy interesante porque podemos observar mirando el número de medicamentos nuevos que se aprueban cada año, aquí tomamos como patrón Estados Unidos, lo que ha ido pasando con los fármacos de síntesis química, que a principios de los 90 eran el 90% de los nuevos medicamentos, y los biológicos o biotecnológicos eran sólo el 10%. Miren cómo esa tendencia se invirtió por completo en el año 2001, momento a partir del cual los medicamentos biológicos y biotecnológicos pasaron a ser la mayoría de fármacos desplazando a los medicamentos de síntesis química. Entonces, se cruzó y se invirtió la tendencia. Y esa progresión de una superioridad o mayor frecuencia de medicamentos biotecnológicos ha seguido, o sea, esta línea ya no tan empinada, pero sí ha seguido ascendiendo, superando en importancia los medicamentos de síntesis química. Bien, entonces, el objetivo de esta primera parte era una corta introducción histórica para mostrar esa evolución desde la protofarmacología hacia los medicamentos de síntesis química, los primeros biológicos, y luego con el advenimiento, los avances en biología molecular y en la tecnología para sintetizar estos medicamentos, la revolución de los medicamentos biotecnológicos. Bueno, ¿alguna pregunta, comentarios para este momento? Pueden pedir la palabra por la opción que se les explico ahorita o por el chat. Muchas gracias. 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 ¿Cómo está el audio en este momento? Ok. Bueno, entonces vamos a pasar, como mencionamos ahorita, la mayoría de medicamentos biotecnológicos son proteínas. Por lo tanto, es necesario tener una comprensión básica de su estructura y su función para tener, pues, un conocimiento claro y completo de la importancia de los medicamentos biológicos. Entonces vamos a empezar con el tema de proteínas. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas definiciones. Luego vamos a mirar los aminoácidos que son los componentes esenciales de las proteínas para pasar luego a definir un punto crítico que es la estructura proteica y cómo se divide en una estructura primaria, secundaria, terciaria y llegamos hasta el nivel cuaternario. Y vamos a ver que estas estructuras, desde la primaria y hasta la cuaternaria, son críticas tanto para la eficacia como para la seguridad de los medicamentos biológicos. Y luego terminamos el tema hablando sobre algunas modificaciones post-traducionales. Bueno, de todas las biomoléculas que serían los carbohidratos, los líquidos y las proteínas, las proteínas son las más, tal vez las más importantes y las más versátiles en la naturaleza. Entre las múltiples funciones de las proteínas, entonces tenemos en primer lugar catalizar reacciones químicas que en condiciones normales ocurrirían muy lentamente o tal vez demorarían demasiado para tener alguna utilidad. Y las proteínas, específicamente las proteínas, aceleran, catalizan estas reacciones para que ocurran incluso en cuestión de mili o nanosegundos. También tenemos entre las funciones de las proteínas, son claves en el transporte de sustancias desde el interior hacia el exterior de la célula o al contrario. Muy importante también el soporte mecánico, el citoesqueleto que permite la compartimentalización y la forma específica de los distintos tipos de células. La protección inmune, entonces donde estaríamos hablando específicamente de los anticuerpos. El movimiento, entonces sabemos que la interacción entre la actina y la miocina es la base de todo lo que es el movimiento, la contracción muscular, tanto del músculo lúcido, del músculo esquelético, del músculo cardíaco, es pura interacción entre proteínas. Y por último el control y diferenciación celular. Entonces lo que permite que a partir de unas células primordiales se generen todos los tipos diferentes de células de un organismo completo y controlar muy bien el proceso de diferenciación y replicación de esas células. Todas estas funciones, entonces son funciones proteicas. Por eso decimos que son las biomoléculas más versátiles en la naturaleza. Bueno, entonces las proteínas, ¿cómo definimos una proteína? Una proteína es un polímero lineal de aminoácidos. Entonces el ladrillo, la estructura básica que conforma la proteína es el aminoácido y vamos a ver a continuación que estos aminoácidos pueden tener una gran variedad de grupos químicos funcionales que finalmente sumados van a determinar la funcionalidad y las propiedades de la proteína que componen. Estas proteínas pueden estar solas, funcionar como monómeros o pueden tener interacción con otras proteínas e incluso con otras biomoléculas como los carbohidratos y los líquidos. Y según el tipo de proteína de la que estemos hablando y su función, algunas son rígidas, mencionamos ahora por ejemplo el citoesqueleto y otras son flexibles. Por ejemplo, mencionamos la actina y la miocina o las proteínas de transporte. Bien, entonces la base para entender las proteínas es irnos a la unidad básica que la compone, que son los aminoácidos. Todas las proteínas que conocemos presentes en la naturaleza están compuestas de 20 aminoácidos fundamentales. Aquí tenemos la estructura como básica de un aminoácido. Todos los aminoácidos tienen un átomo de carbono central que se denomina el carbono alfa, un grupo amino que lo vemos acá en azul, un grupo carboxilo que lo vemos acá en morado, un átomo de hidrógeno y un radical. Entonces estos tres son fijos en todos los aminoácidos. El carbono alfa, el grupo amino, el grupo carboxilo y un hidrógeno. Miren que nos queda libre uno de estos cuatro enlaces, un radical. Y ahí es donde se van a generar los distintos grupos de aminoácidos con diferentes propiedades según que sea lo que tengamos en este radical. Otra particularidad es que este carbono tiene isomería. Si aquí tenemos estas dos imágenes se podrían mirar como el reflejo en el espejo la una de la otra. Eso permite que haya formas L y formas B por levo y vextro. En la naturaleza, aunque existen aminoácidos L y D, las proteínas están compuestas exclusivamente de aminoácidos en la forma L. Bueno, entonces vamos a mirar brevemente algunas radicales de estos aminoácidos que van a explicar finalmente cuando se conjugan en una proteína las propiedades macro de la proteína. Entonces tenemos aquí los más simples de todos que son la glicina y la alanina. Miren que la glicina es el más simple posible ya que tenemos el grupo amino, el grupo carboxilo, el hidrógeno y sus radicales, el elemento más simple de todos, otro hidrógeno. Este aminoácido glicina podemos decir que es el más sencillo de todos. Todos los aminoácidos, recordemos, hay tres formas de referirnos a ellos. Entonces por un lado está el nombre completo, en este caso glicina. Hay una abreviatura de tres números, perdón, tres letras. En este caso sería GIGI. Y también hay una nomenclatura utilizando una sola letra. En este caso para la glicina corresponde a la letra G. Entonces se puede encontrar de las tres maneras. Nombre completo, abreviatura de tres letras o abreviatura de letra única. Bueno, y como esto es el más sencillo, a medida que este radical va creciendo o va cambiando, empieza la complejidad. O sea, aquí tenemos cuando en vez de un hidrógeno tenemos un grupo metilo, un CH3, entonces ya estamos hablando de la alanina. Ala en la nomenclatura de tres letras y A en la nomenclatura de una sola letra. Bueno, según esos radicales entonces se han agrupado los aminoácidos en varios tipos. Aquí tenemos un primer grupo que son los alifáticos. Los aminoácidos alifáticos son los que tienen una cadena de carbonos e hidrógenos, simplemente. Entonces esa cadena puede ser de diferente longitud de configuración. Aquí tenemos la valina. Entonces miren, tenemos aquí un segundo carbono y dos grupos metilo. Tenemos la leucina, ya habría este carbono con estos tres grupos, la isoleucina y la metionina. Entonces como son cadenas de carbohidratos, o sea, carbonos e hidrógenos, se denominan alifáticos. Cuando estas cadenas no están cargadas, entonces son no polares y son liposolubles. Como vamos a ver ahorita, eso va a influir en la forma en que se organiza ya tridimensionalmente una proteína cuando lleguemos más adelante a la estructura secundaria y terciaria. Bueno, aquí tenemos un aminoácido especial que es la prolina. Entonces en este caso tiene una estructura cíclica, como podemos ver acá. Eso va a influir cuando tenemos una cadena de aminoácidos en la forma en que van a interactuar o va a tener interacción con los que están en su vecindado en la misma región. Ya que este anillo, entonces puede interferir espacialmente con los radicales de otros aminoácidos. Entonces cuando hay una prolina, eso le confiere una propiedad distintiva a ese punto en la proteína. Bueno, el radical de los aminoácidos también puede ser un grupo aromático. Entonces cuando ya sabemos aromático se refiere a estos anillos bencénicos. Bencénicos, entonces tenemos en este grupo la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Entonces son, aquí está la estructura básica de todos, carbono alfa, grupo amino, grupo carboxilo, hidrógeno y el radical aromático. Que puede ser de diferente complejidad para dar origen a la fenilalanina, tirosina y el triptófano. Bueno, otro grupo de aminoácidos, entonces son aminoácidos que tienen grupos hidroxilo. Los grupos hidroxilo, entonces lo vemos aquí OH, estos grupos usualmente son hidrosolubles. Corresponden en este grupo la serina y la treonina. Entonces según el pH, al que se encuentre la proteína, entonces estos OH van a estar ionizados o no ionizados. Y eso va a influir en las propiedades globales de la proteína. Serina y treonina, aminoácidos con grupos hidroxilo. Bueno, aquí tenemos otra proteína, digamos con características propias, que es la cisteína. La cisteína, entonces tiene este grupo SH, ese grupo tiol. Y eso le confiere también propiedades especiales a las proteínas que contienen este aminoácido. Bueno, otro grupo de aminoácidos son los básicos. Entonces se comportan como bases débiles. Entonces según el pH, si estamos en un pH ácido, van a estar en forma ionizada. Y si están en pH básico, van a estar en una forma no ionizada, que es liposolubne. Entonces eso va a influir, por ejemplo, si la proteína está metida en la membrana celular, qué regiones van a interactuar con la parte lipídica y qué regiones van a interactuar con las caras externas donde hay agua u otras moléculas hidrosolubles. Entonces los aminoácidos básicos son la luchina, la arginina y la histulina. Entonces lo que las caracteriza es estos grupos NH3 o NH2, que como les dije, según el pH, entonces van a ser hidro o liposolubles. Si hablamos de un pH fisiológico de 7,4, la mayoría de estas formas van a estar en su forma no cargada, no polar y por lo tanto liposolubles. Así como hay aminoácidos básicos, entonces también hay los que tienen ácidos y son los carboxilatos, o sea, grupos COO. Aquí podemos enumerar el aspartato, el glutamato, la asparagina y la glutamina. Todos tienen en común que el radical termina en esta estructura COO, el grupo COOH, que es el grupo carboxilo. Es un grupo también bastante polar, hidrosoluble, y al pH fisiológico, entonces, como son ácidos, a pH de ácido serían liposolubles y a pH básico serían hidrosolubles. Bien, entonces, esos serían los 20 aminoácidos esenciales que constituyen las proteínas. Entonces, pasemos a hablar de la estructura como tal de las proteínas. En primer lugar, tenemos la estructura primaria. Entonces, ¿qué es la estructura primaria? Es la cadena de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Es una cadena lineal de aminoácidos. Aquí vemos la formación del enlace peptídico. Entonces, el aminoácido número 1, el aminoácido número 2. Se da una reacción entre el grupo carboxilo y el grupo amino. Se libera una molécula de agua y se forma el enlace peptídico. Este es uno de los enlaces más fuertes que existen en la naturaleza. Se requiere una energía inmensa para poder romper estos enlaces, digamos, condiciones altas de calor, presión, si se va a hacer por medios físicos, o se requieren enzimas específicas proteasas que son capaces de cortar estos enlaces peptídicos. Entonces, la estructura primaria de la proteína es la simple cadena de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Tenemos alguna pregunta hasta el momento. Gracias. 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 Bueno, no tenemos preguntas hasta el momento. Espero que intentemos cambiar un poco de posición para mejorar el audio. Continuamos entonces con el tema de la estructura primaria. Entonces, la cadena de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Bueno, este enlace peptídico, como mencionábamos, es un enlace muy fuerte, muy difícil de romper. Se necesita una enzima en condiciones biológicas para poderlo romper. Y a su vez, tiene diferentes orientaciones posibles. Miren acá, por ejemplo, esta cadena. Entonces, hay una parte constante. Miren que la parte del carbono alfa, los grupos amino y carboxilo formarían como un esqueleto. Que es constante. Y lo que va variando, lo que va variando es los radicales y la orientación de los mismos. Miren que aquí se van alternando la posición de los radicales. Otra propiedad que tiene este enlace es que tiene una parte rígida, que es como tal el enlace, pero el carbono alfa puede rotar. Entonces, la unión entre el carbono y el nitrógeno de este enlace tiene un ángulo de rotación. Lo mismo el carbono alfa con el carboxilo del enlace opuesto también tiene capacidad de rotar libremente. Entonces, esto le da, confiere a las proteínas flexibilidad. Por ejemplo, es algo muy importante en los anticuerpos, donde la fracción que se une al antígeno requiere cierta libertad de movimiento para acoplarse a su blanco molecular. Esta capacidad de rotación también nos da dos posibilidades de configuración. La posición trans o la posición cis. La posición trans, como vemos aquí, miren cómo quedan en extremos opuestos o en caras opuestas del esqueleto los radicales del carbono alfa, que fue lo que vimos en la estructura completa. También existe una posibilidad que es la configuración cis. Miren que al configurarse en cis quedan muy cercanos los radicales de ambos aminoácidos. Entonces, pueden interferir espacialmente unos con otros. Y por eso, en las proteínas naturales, las que están presentes en la naturaleza, casi todos están en configuración trans. Me voy a devolver un momento aquí. Esta sería la posición trans, que permite que los radicales estén relativamente alejados unos de otros y no haya interferencia espacial entre ellos. Voy a utilizar aquí esta herramienta para ilustrarles mejor. Miren, aquí tenemos este radical en esta dirección y este radical en la dirección opuesta. Ahí no hay interferencia. En cambio, si adoptaran la configuración cis, miren cómo quedan de cercanos, podrían interferir unos con otros. Por lo cual, en la naturaleza predomina casi siempre la forma trans. Bueno, entonces, esa es la estructura más básica de la proteína, que es simplemente la secuencia de aminoácidos. Sin embargo, la complejidad estructural empieza a aumentar, porque según las propiedades de cada aminoácido, en una región de esa cadena peptídica, se pueden configurar o pueden adoptar formas según las propiedades de esos aminoácidos. Entonces, esas formas particulares, vamos a ver entonces, son las hélices alfa, las hojas beta, también los llamados bucles, por el inglés loop o giros, y también regiones conectoras. Entonces, según el tipo de aminoácidos, en cada región de la cadena, se pueden, eso es configurar o organizar en estas estructuras secundarias. Entonces, aquí tenemos la más común de todas, que es la hélice alfa. Entonces, vemos aquí como una cadena simple de aminoácidos puede adoptar esta configuración helicoidal. Aquí, pues, vemos varias maneras, o observamos desde diferentes ángulos, esto sería una forma de mostrarlo. Si la miramos desde encima, entonces vemos que queda una región vacía en el centro y se organiza alrededor. Aquí sería, observando ya las, en el modelo, pues, molecular. Esta configuración, entonces, va a depender completamente del tipo de aminoácidos que están en esa región, que permitan esta interacción para adoptar la forma helicoidal. Aquí tenemos una proteína, tenemos una proteína que está hecha casi toda de hélices alfa, es la ferritina. Entonces, esta es la forma en que se grafica las hélices alfa y las regiones que no vemos así, que son las denominadas regiones conectoras, en las cuales simplemente está la cadena lineal de aminoácidos. Esta proteína, transportadora, pues, de hierro, vemos que está hecha casi toda de hélices alfa. Entonces, tal vez la forma más común en la naturaleza, junto con la siguiente, que son las hojas beta. Entonces, las hojas beta, pues, ya no son hélices, como su nombre lo dice, hojas, son estructuras planas. Pueden ser, aquí observamos, dos cadenas. Miren que esta va en este sentido, miremos aquí la flecha, hacia la izquierda, por interacciones casi siempre de puentes de hidrógeno con otra cadena, que va en sentido opuesto, entonces forman la hoja beta. Como en este caso, van en direcciones opuestas, se denomina una hoja beta antiparalela. También puede ocurrir que ambas hojas vayan en la, perdón, ambas cadenas vayan en la misma dirección. En ese caso, las interacciones, entonces, miren aquí los puentes de hidrógeno, como van en la misma dirección, entonces hablamos de hojas beta paralelas. Miren que estos puentes de hidrógeno, entonces van a depender críticamente de los radicales que tengan los diferentes aminoácidos en esa región de la cadena. Entonces, de ahí, de que cualquier mutación que conduzca a un cambio de estos aminoácidos puede eliminar la posibilidad de que se dé el puente de hidrógeno, lo puede debilitar, o digamos en otros casos podría generar nuevos enlaces de hidrógeno y alterar completamente la forma de la proteína. Entonces, esto depende críticamente del orden de los aminoácidos y de los radicales que estén presentes en esa región de la proteína. Bueno, aquí tenemos la forma en que se representan estas hojas beta gráficamente, miren que son en forma de flechas. Esta es una proteína que está compuesta casi en su totalidad de hojas beta, es la proteína ligadora de ácidos grasos. Todas estas flechas azules son las hojas beta, estas serían las regiones conectoras o bucles, y miren que por acá tiene una pequeña hélice alfa, pero en la proteína predominan las hojas beta. Entonces, según las diferentes proteínas, en unas pueden predominar las hélices, en otras las hojas, o pueden ser una mezcla de las diferentes formas proteicas. Bien, entonces hasta ahora hemos hablado de la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, la estructura secundaria, que son la forma en que esa cadena de aminoácidos se organiza regionalmente, según los aminoácidos que contiene. Pasamos ahora a la estructura terciaria. Es la estructura tridimensional. Entonces, como la proteína existe en solución dentro de la célula, en un espacio tridimensional, la estructura terciaria se refiere a la forma en que esa proteína se organiza ya espacialmente en las condiciones reales en la célula. Aquí vemos una proteína que es la mioglobina, presente entonces en las células musculares, es una proteína similar a la hemoglobina, que tiene en su estructura un grupo M con el hierro, y vemos que está compuesta principalmente de hélices alfa y regiones conectoras. La forma entonces tridimensional de esta proteína dentro de la célula en solución es lo que se denomina la estructura terciaria. Bueno, aquí tenemos en esta gráfica la representación de la proteína según las propiedades de los aminoácidos. Entonces, lo que vemos en azul son los aminoácidos hidrofílicos. En amarillo tenemos los aminoácidos lipofílicos y en blanco serían los que son neutros. Entonces, según la distribución de los aminoácidos en la proteína, como está en un medio acuoso, entonces en las caras externas que van a estar en interacción con las moléculas de agua vecinas, van a predominar los aminoácidos hidrofílicos. Y hacia las regiones internas, los aminoácidos hidrofóbicos o liposolubles. Entonces, la distribución de estos aminoácidos en las cadenas, una vez entra en solución, va a tener un impacto crítico en cómo se organiza esa proteína, de manera que lo hidrosoluble quede en la cara externa y lo liposoluble o hidrofóbico, como su nombre lo dice, le huya al agua, se vaya al interior de la proteína y minimice la interacción con ese ambiente acuoso. Entonces, por la misma razón que mencionamos ahora, mutaciones, errores en la secuencia de aminoácidos que alteran esa distribución de aminoácidos hidrosolubles, hidrofóbicos, puede tener un impacto completo y alterar de manera dramática la configuración tridimensional de la proteína, que es clave para su efecto. Cualquier alteración en la estructura tridimensional puede anular o modificar la interacción con su blanco molecular. Tenemos acá cómo se organiza un grupo especial de proteínas que son los canales. En este caso hablamos de una porina, que son proteínas que están insertadas en la membrana, usualmente son canales iónicos. Entonces, miren aquí lo que mencionábamos ahorita. En la cara externa, o en las regiones externas de la proteína, van a predominar los aminoácidos liposolubles que van a estar interactuando con los fosfolípidos de la membrana. Y en la cara interna, van a predominar los aminoácidos hidrofílicos. Van a formar el poro, a través del cual entonces se van a movilizar esos iones que casi siempre están hidratados. Entonces van a ser hidrosolubles. Y esto es lo que nos va a dar entonces esta configuración en forma de canal. Obviamente, cualquier alteración ahí puede tener un impacto crítico sobre la funcionalidad de esa porina. Bien, entonces, esa es una de las fuerzas que configura la estructura tridimensional. Las interacciones hidrofílicas e hidrofóbicas. También hay otras interacciones que son más de carácter electrostático. Entonces, ahí se han descrito las más conocidas de todas, que son los puentes de hidrógeno. Ahí también entran las fuerzas de Van der Waals, las interacciones iónicas y los enlaces covalentes. Aquí en esta tabla de la parte inferior tenemos la energía que se necesita para romper cada uno de esos enlaces. Entonces vemos que las fuerzas de Van der Waals son las más débiles de todas. La fuerza del enlace es de 10 kJ por mol. El enlace de hidrógeno también es muy débil, el puente de hidrógeno, 20. Las interacciones iónicas ya aumentan a 86. Y este es el enlace peptídico. Este puente carbono-carbono, miren que comparado con las anteriores, la fortaleza de este enlace es de 350 kJ por mol. Se requiere una energía muy alta para poderlo romper. Mientras que Van der Waals, puentes de hidrógeno, y intermedio las interacciones iónicas requieren menos energía para romperse. Bueno, y llegamos a un máximo nivel de complejidad, que es la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria se aplica, o hablamos de estructura cuaternaria, cuando la proteína tiene diferentes subunidades. Entonces, se sintetizan muchas veces individualmente cada una de esas subunidades y una vez formada se da la interacción entre ellas. Entonces, ahí hablaríamos de una estructura cuaternaria, donde hay diferentes subunidades cada una con una estructura tridimensional definida. Aquí, entonces, en esta figura podemos observar la progresión. Entonces, desde la estructura primaria, donde es solo la secuencia de aminoácidos, la estructura secundaria es como regionalmente esa cadena de aminoácidos adquiere diferentes configuraciones. Hablamos de la hélice alfa y de las hojas beta, con regiones conectoras y bucles. Luego, vemos cómo esa cadena peptídica ya en solución en la célula viva adquiere una forma tridimensional. Entonces, donde se alternan las hojas beta, que vemos aquí en rojo, las hélice alfa, las regiones conectoras, y según la distribución de los aminoácidos liposolubles y los hidrosolubles, adquiere esa forma tridimensional única. Y por último, en algunos casos, donde hay interacción de subunidades independientes, se formaría la estructura cuaternaria. Entonces, pasamos desde lo más simple hasta lo más complejo. Y veámoslo con un poco más de detalle con la insulina. Pues tenemos aquí la estructura primaria de la insulina. Pues la insulina tiene dos cadenas. Vemos acá, en azul, la cadena A, compuesta de 21 aminoácidos. Y en negro, tenemos la cadena B, compuesta de 30 aminoácidos. Cuando se producen las células B del páncreas, inicialmente hay un péptido conector, o péptido C, que luego es cortado por proteasas, y quedan unidas entonces las dos cadenas. Miren, esta también es una estructura clave. Los famosos puentes disulfuro, que se dan entre las cisteínas. Miren aquí, un puente disulfuro en la misma cadena A, que nos une estas dos cisteínas, y un puente disulfuro aquí, que nos une la cadena A con la cadena B, y aquí otro. Esos puentes disulfuro, entonces se dan a partir de cisteínas, y en este caso es crítico para la forma final de la insulina. Entonces aquí tendríamos la estructura primaria. Al principio mencionábamos que modificando la estructura de algunas de estas proteínas, se les puede cambiar la función, con un interés terapéutico específico, mejorarla, o simplemente cambiar su acción. Entonces, aquí nuevamente tenemos la insulina con su cadena A, su cadena B, y al principio mencionábamos dos insulinas, que son la insulina listro, miren que el aminoácido 28 y 29, en la insulina natural, el 28 es la prolina, el 29 es la lisina. Biotecnológicamente, se puede cambiar ese orden, de manera que la lisina pase a la posición 28, y la prolina a la 29, como vemos aquí. Y eso, ese pequeño cambio, hace que esa insulina, al ser inyectada en el tejido subcutáneo, se monomerice, se disuelva ahí más rápido, y se acelera su acción. Entonces, son las denominadas insulinas de acción ultra rápida, donde tendríamos la insulina lispro, o la insulina aspartato, en la cual se cambió, esta prolina 28, por un aspartato, con el mismo efecto, hacer que sea de acción, más rápida que la insulina natural. También ocurrió lo contrario, lograr una insulina de acción muy lenta, es la denominada insulina glargina, en la cual, se le agregó a los 30 aminoácidos naturales, dos aminoácidos adicionales, dos argininas. Eso tiene un impacto en la solubilidad de la molécula, y hace que sea de acción muy prolongada, que dure hasta 24 horas o más. Entonces, estos son ejemplos, muy notorios, de cómo la ingeniería de proteínas, puede modificar, lo que está presente en la naturaleza, para obtener algún beneficio. Y esto solo fue posible, cuando se acumuló todo el conocimiento suficiente, de dilucidar la estructura de la insulina, el orden de esos aminoácidos, y después las herramientas biotecnológicas, para hacer estos cambios, uno poder cambiar, esto vamos a hablar de más tarde, cómo hacer para cambiar el orden de estos aminoácidos. Bueno, entonces ya vimos la estructura primaria de la insulina, que es la cadena de aminoácidos, en la cadena A y en la cadena B. Aquí observamos la estructura secundaria, y la estructura terciaria, entonces miren que la cadena A, tiene unas hélices alfa, lo mismo la cadena B, y los puentes de sulfuro, que conectan ambas cadenas, y una vez la insulina está en solución, o sea, ya se libera, digamos, a la circulación, adopta una forma tridimensional específica, que es necesaria y fundamental, para que la insulina se pueda unir a su receptor, y generar sus efectos biológicos. Si se modifica, esta estructura se puede perder la capacidad, o si no se pierde, alterar la capacidad de interactuar con el receptor. No me canso de enfatizar que la estructura tridimensional es crítica para la afinidad y para la eficacia de las proteínas. La complejidad no se queda en la estructura terciaria, sino que en el caso de la insulina, llegamos a la estructura cuaternaria. La insulina, cuando se observa entre los gránulos de las células B del páncreas, y en las formas farmacéuticas, está organizada en exámeros. Entonces, a partir de un átomo, o alrededor de un átomo de zinc, se organizan seis cadenas independientes de insulina. Entonces, como tenemos unidades separadas, organizadas alrededor de un átomo de zinc, hablamos de la estructura, en este caso, cuaternaria. Cuando este exámero, digamos, en una forma farmacéutica, se inyecta en el tejido subcutáneo, se empieza a disociar, y lo que va llegando a la circulación son los monómeros de la insulina. Entonces, las propiedades, o según los aminoácidos del tipo de insulina, va a hacer que ese paso de exámero a monómero, sea más rápido o más lento. Y eso es lo que va a determinar que una insulina sea de acción ultra rápida, rápida o lenta, lo cual se puede modificar, como vimos, alterando la secuencia de aminoácidos. Pues aquí vemos con la insulina, desde la estructura primaria, la secundaria, la terciaria, hasta llegar a la cuaternaria. Bien. Entonces, las proteínas, tenemos un nivel adicional de complejidad, y es que después de la traducción, o sea, cuando el RNA mensajero va al ribosoma, y eso sintetiza la cadena peptídica, sufre además, modificaciones, post traducción. Las más importantes de esas modificaciones son la proteólicis, pues vimos que en la insulina tiene un péptido conector que es cortado, por una enzima específica, sería la proteólicis, o se le pueden agregar diferentes grupos químicos a los aminoácidos, como grupos de azúcares, se hablaríamos de la glucosilación, grupos fosfato, fosforilación, u otras reacciones como la acetilación. Muy importante, estas modificaciones post traducción, solamente ocurren en eucariotas, o sea, en células de hongos, células de plantas, y células de mamíferos, más no en bacterias. Eso va a ser muy importante, cuando biotecnológicamente, una proteína se fabrica en una bacteria, ya que la bacteria no hace modificaciones post traducción, va a ser necesario hacerlas por métodos químicos, después de que se sintetiza la proteína. En cambio, si las proteínas se producen en una célula eucariota, por ejemplo, una levadura, esta levadura puede tener la capacidad de realizar algunas de estas modificaciones post traducción. Bueno, aquí tenemos ejemplos de glucosilación, aquí tenemos la proteína, después sería la cadena lateral de una asparagina, y a través del azúcar, se forma un enlace glucosídico, y se une, casi siempre de manera covalente, el azúcar a la proteína. Y según la orientación, entonces hablamos de N glucosilación, cuando se pega por el grupo amino, o de una O glucosilación, cuando se pega por este oxígeno. Bueno, aquí también es importante mencionar que la glucosilación puede ocurrir por vías enzimáticas, o por vías no enzimáticas. Bueno, de todas las modificaciones, post traducción, la glucosilación es la más importante de todas. Aquí en esta tabla tenemos algunos de los efectos que tienen las glico, la glucosilación, da origen a las glicoproteínas. Entonces, miremos esta primera, el plegamiento de la proteína, o sea, la estructura tridimensional. La glicosilación puede tener efectos directos sobre el patrón estructural que adquiere una proteína. O sea, no solo es la cadena aminoácidos, la distribución regional de los mismos, sino el patrón de glicosilación que tenga la proteína. Otros papeles que pueden tener son el transporte intracelular de la proteína pues sirvería como una marcación que le indica a la célula el sitio final, el destino final que debe tener una proteína después de que se sintetiza. También puede influir en el reconocimiento de blancos o en la interacción con el receptor. Por ejemplo, en los anticuerpos es crítica esa glicosilación para la unión del anticuerpo y la interacción, por ejemplo, con las proteínas del complemento. La glicosilación también puede tener un impacto directo en la actividad biológica de la proteína. Por ejemplo, en las gonadotrofinas esa cadena lateral de carbohidratos es esencial para que active el receptor y se dé la vida de señalización de la proteína y también puede tener impacto sobre la estabilidad. Entonces, muchos de estos grupos de azúcares estabilizan la glicoproteína, le pueden cambiar la solubilidad, le pueden cambiar las cargas y las regiones hidrofóbicas e hidrofílicas, protegerlo de las enzimas proteasas que la degradan tiene un impacto importante sobre la estabilidad. Bueno, basado en la estabilidad también, entonces, la glucosilación puede cambiar la vida media de una proteína. Entonces, se ha visto que el ácido siálico, que es una familia de azúcares acídicos, puede prolongar la vida media de una proteína. Y otro factor crítico es la inmunogenicidad. Entonces, según el patrón de glicosilación de una proteína, puede activar o no el sistema inmune. Entonces, aquí nos traen un ejemplo. cuando se hacen proteínas en células de plantas, estas pueden tener patrones de glicosilación con un azúcar que se llama la fucosa. Esta fucosa, también la xilosa, es altamente inmunogénica para los mamíferos. Entonces, el origen es donde se fabrique la proteína, puede ser una bacteria, una levadura, una planta, una planta, un animal, un mamífero, le va a otorgar a la proteína un patrón de glicosilación que puede tener un impacto directo sobre la inmunogenicidad. Como vamos a ver más adelante, es uno de los factores claves cuando estamos hablando de medicamentos biotecnológicos. ¿Qué es el patrón de glicosilación? ¿Qué es el patrón mencionaba ahorita que el patrón de glicosilación puede influir sobre el tráfico y el destino final de una proteína. En esta gráfica nos ilustra cómo es el ciclo de vida de una proteína. Entonces, el paso inicial es la síntesis en el ribosoma. El RNA mensajero es traducido por el ribosoma, se forma la cadena peptídica. Esa cadena peptídica, entonces, según los aminoácidos que tenga, va a ir adquiriendo las diferentes configuraciones regionales, las hélices alfa, las hojas beta. Si hay cisteínas con estos grupos SH, se van a formar esos puentes de disulfuro. La proteína puede sufrir un procesamiento inicial. Mencionamos que en la insulina se le corta el péptido conector. Luego vienen las modificaciones post-traducción, entonces está la glucosilación, también se le pueden pegar ácidos grasos, se pueden unir grupos fosfato. Esa proteína va a ser transportada desde su sitio de síntesis a su destino final, que en este caso sería la membrana. Miren que aquí vemos en amarillo un ácido graso y ese ácido graso le permite a la proteína anclarse a la membrana. Esa proteína va a ejercer su función a medida que pasa el tiempo esa proteína puede sufrir reacciones de oxidación, puede sufrir glucosilaciones adicionales, de naturarse, entonces es marcada con ubiquitinas para que la célula la reconozca y sea degradada para liberar los aminoácidos que la componen y utilizar estos aminoácidos para sintetizar nuevas proteínas. entonces tenemos que tener presente que las proteínas también tienen una vida media no solo en términos cinéticos sino en la vida útil por llamarlo de alguna manera de la proteína que finalmente son recicladas y esos aminoácidos utilizados para sintetizar nuevas proteínas. entonces todo este proceso desde el plegamiento el procesamiento post traducción el transporte la función y el reciclaje de la proteína van a depender críticamente primero de la estructura a todos los niveles primaria, secundaria terciaria y cuaternaria y de esas modificaciones post traducción que sufra la proteína. Bueno, entonces en resumen recopilando lo que acabamos de mencionar las proteínas naturales están compuestas por un repertorio de 20 aminoácidos vimos que los aminoácidos se clasifican según el radical entonces hablamos de los alifáticos cadenas de carbonos e hidrógenos los aromáticos con grupos benzeno los que tienen grupos hidroxilo los que tienen grupos sulfidrilo los básicos los acídicos y los carboxílicos y cada aminoácido de estos entonces interactúa con los demás aminoácidos presentes en la cadena peptídica para generar la estructura secundaria y la estructura terciaria entonces nuevamente la estructura primaria es la cadena la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos la estructura secundaria es el plegamiento regional en hélices alfa hojas beta giros y bucles la estructura terciaria entonces es tridimensional y ahí el factor clave son las regiones hidrofóbicas e hidrofílicas y la estructura cuaternaria entonces va a ser cuando hay múltiples subunidades como vimos en el caso de los hexámeros de la insulina y en el plegamiento tridimensional entonces está determinado principalmente por la secuencia de aminoácidos el conocimiento de estas propiedades tridimensionales de las proteínas digamos ha avanzado mucho se puede predecir parcialmente a partir de la secuencia que regiones adoptan la forma de hélices alfa que regiones adoptan la forma de hojas beta sin embargo todavía no es no hemos llegado al punto donde a partir de la sola secuencia se puede decir cómo va a ser esa proteína todavía pues digamos estamos avanzando hacia allá pero todavía pues falta porque como hay tantos factores tantas interacciones posibles pero avanzamos pues en esa dirección bueno como vamos a ver pues en el siguiente tema la secuencia de aminoácidos está codificada en los genes los genes son los que tienen la información de cuál va a ser esa secuencia de aminoácidos y muy importante recordar que una vez se forma la proteína en el ribosoma se pliega entonces vienen unas modificaciones post traducción la principal de ellas es la glucosilación que modifica la actividad biológica la vida media y la inmunogenicidad bueno entonces hasta ahí tenemos el tema de proteínas tenemos preguntas comentarios adiós gracias gracias Gracias. ¿Alguna pregunta? Por aquí nos contestan, Luz, Paola, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sin pregunta? ¿Se escucha, Carlos? ¿Se escucha? ¿Todo bien? ¿Está bien? Bueno, pues con eso terminamos. La idea es que en esta primera sesión también aprendiéramos un poco de la metodología. Gracias. 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 ¿Qué es? Bueno, entonces… ¿Puedan aprender a trabajar en ver la plataforma? Aunque no hay actividad, sino justement noaal tal vez estemos pendientes de cualquier pregunta que surja en el foro o a través del chat de la plataforma. Ustedes pueden poner preguntas que tengan durante la semana en la lectura que tienen que hacer. Todavía hay personas que apenas están ingresando a la plataforma el día de hoy. En Colombia, pues, infortunadamente todavía nos caracterizamos por... ...con los tiempos. La idea es que ustedes puedan potencialmente hacer sus preguntas en el poro o a través del chat y nosotros podamos respondérselas en el mismo día. Ojalá que ustedes las hagan. De manera que si el material de lectura... ...alguna pregunta técnica sobre el mismo, en este primer y segundo tema que vimos con el doctor Carlos y el tercero que... ...antes de la siguiente sesión, el viernes, por favor, háganoslo saber. Les agradezco mucho a todos su participación el día de hoy. Gracias por... ...de la diplomatura nacional... ...punto medicina, UDEA punto CEO. ...información permanente y, pues, eventualmente a través de la línea 300... ...una línea salvavidas... ...intoxicación, un evento adverso, donde potencialmente médico farmacológico... ...para ustedes. Y esperemos que... ...comentario final... Andrés, hola. ¿Me escuchas? Hola. Tenemos muchos problemas con el audio y con el Internet. De pronto que pongamos la información que acabas de decirnos en el chat. Ok. Ya estamos terminando. Estoy cerrando ya la plataforma. Podemos ya cerrar el evento. Ok. Gracias. 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 Gracias.